Buenas tardes a todos, vamos a revisar un poquito desde otra perspectiva las decisiones técnicas que intervienen en un proyecto de software. En cuatro sencillos pasos vamos a identificar qué es lo que me interesa que se queden en esta reunión. Esta charla tiene un toque técnico, pero está enfocada para los administradores de proyectos. Primero vamos a platicar y situarnos en el mismo contexto de qué es un proyecto y a qué es a lo que nos referimos cuando decimos qué es el valor ganado. Evidentemente buscar cuál es el marco documento referencial de este esquema de gestión, ver cómo se gestiona y entonces ahora sí, verificar cuáles son esos aspectos que debemos de considerar para poder medir un valor ganado en un proyecto de software. Mis conclusiones y al final la serie de preguntas características de este tipo de reuniones. Quisiera abrir esta presentación con el monstruo de las siete cabezas y once guernos, porque así es como regularmente al final de los proyectos, así los estamos viviendo. Nos encontramos con temas de tiempo, de lana, de calidad, una gestión de cambio de alcance, muchos problemas por una buena mitigación de los riesgos asociados al proyecto. Tenemos resistencia al cambio de nuestros clientes. Y en fin, pues tenemos un grupo de personas destinadas a hacer que esa necesidad de negocio sí se cumpla. Tenemos administradores, arquitectos, programadores, ingenieros de prueba, líderes y toda una capa de gestión y procesos de soporte que nos ayudan a llevar la ejecución de los proyectos. Hay tres puntos muy importantes en este, viéndolo desde esta perspectiva. Siempre vamos a hablar de tiempo, dinero y esfuerzo. Y ese esfuerzo se va a medir con la calidad. ¿Cómo vamos a medir la calidad? Pues va a estar en función de quién va a recibir el proyecto. Estas preguntas, cualquier persona que ha trabajado en cualquier rol en un proyecto de software, se le van a hacer familiares. Están preguntando, ¿cómo vamos con el tiempo? Si lo estamos utilizando bien, ¿cuándo lo vamos a terminar? ¿Por qué no lo hemos terminado? ¿Por qué se nos está acabando el presupuesto? ¿Cómo estamos haciendo el uso de los recursos? Al final, ¿cuánto nos va a costar el proyecto? ¿Existen eficiencias? ¿Estamos cumpliendo con la expectativa del cliente? Si la solución que pusimos, la alternativa de solución y el diseño físico, técnico, lógico del proyecto, si cubre las necesidades, pues entonces se vuelve bastante complicado identificar. Si nos vamos al inicio de lo que es un proyecto, hacemos referencia al marco del PMI. De aquí me traje la definición formal del proyecto. La voy a leer. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un fin definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán, o porque pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Esto, de manera general, ¿qué nos dice? Pues nos dice que el proyecto tiene inicio y fin, y que a fin de cuentas nace de una necesidad de alguien. Y se termina siempre y cuando esa necesidad o desaparezca o ya ha quedado cubierta. Si lo pasamos al ámbito sobre el cual nos estamos desenvolviendo ahorita, que es desarrollo de software, pues vamos primero a plantearnos qué es un software. Si leemos del IEEE la definición de software, vamos a encontrar que es un conjunto de programas de computo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Está bastante trivial esta definición. Lo interesante es que nosotros, cuando hacemos desarrollos para proyectos de software, casi en la mayoría de los casos, nosotros hacemos software de aplicación. Muy difícilmente a nosotros en una empresa nos pueden contratar para generar un sistema operativo, o para generar un sistema para generar un nuevo lenguaje de programación, o hacer una extensión sobre un lenguaje de programación para cierta necesidad, como si nos contrataran para hacer frameworks o marcos de trabajo. Siempre nos van a estar solicitando aplicaciones para bancas, para aseguradoras, para automotriz, software de aplicación. Con este preámbulo, ¿cómo es que llegamos nosotros a una definición del proyecto de software? Porque un proyecto puede ser de muchas maneras. Si hago una pequeña mezcla entre los dos conceptos de lo que nos marca el PMI de referencia hacia un proyecto y lo que nos marca la definición formal de lo que es software, yo defino proyecto de software de la cienera. El proyecto de software tiene un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un software de aplicación durante un periodo de tiempo perfectamente definido y con el objetivo de cumplir una necesidad de negocio. Todos los software que nosotros generamos, los generamos para cubrir una necesidad. ¿Qué es lo que hace diferente a un proyecto de software? Yo lo agrupe en tres rubros muy significativos. La invisibilidad, porque al final del camino es muy difícil generar un tangible de un producto de software. Si hablamos de una construcción de un puente, de una casa, algún otro tipo de proyecto, pues es muy tangible verificar que se están construyendo los cimientos, que se levantaron las paredes, que están las vías. En un producto de software es muy complicado porque el cliente lo va a empezar a ver hasta que está en prueba de aceptación con ellos. La parte de complejidad es otro hito bastante complejo porque un producto de software se puede volver tan complejo como sí mismo. Es decir, algún proceso muy definido de negocio que se esté cubriendo puede generar otro monstruo de siete cabezas diferente por la complejidad de la comunicación y de los mecanismos de integración que tenga ese sistema. Y la parte de flexibilidad, pues todo usuario está deseoso de generar su producto de software y todavía no se está entregando y ya está pensando en meterle más módulos, en meterle más funcionalidad, en cubrir otra necesidad que al principio lo que dio origen al proyecto no lo habían considerado. Pero cuando se empiezan a ver los meros tangibles en las fases de prueba principalmente, es donde empiezan a salir estos conejos de la chistera, estas funcionalidades que no estaban planeadas. Con este contexto vamos a revisar a qué nos referimos con el valor ganado. Es una respuesta a esta pregunta, ¿cuánto representa lo que llevo de lo que vale? Es decir, ¿verdaderamente qué es lo que ya generé? De lo que dije que iba a generar, de lo que dije que iba a costar. Efectivamente, esta parte, ¿cómo la puedo medir? Entonces, aquí es donde entra el aspecto administrativo de los project managers. Tienen que ir revisando versus qué planeación, versus qué entregable, versus qué alcance, y después convertir eso en un tangible. Al final, este porcentaje de avance, este método de identificar los tangibles del proyecto se convierte siempre al final del camino en dinero. Entonces, el valor ganado, eso es. Necesito saber cuánto me está representando lo que llevo de lo que efectivamente vale. Lo interesante aquí es analizar versus lo que dije que me iba a tardar o lo que dije que me iba a costar. Vamos a rápidamente hacer una un paréntesis para poner en contexto todos de lo que se revisa en la gestión de valor ganado. Esto igualmente es parte de la metodología del marco de referencia del PMBOK del PMI. Vamos a imaginarnos que tenemos un proyecto, cualquiera que este sea. Estamos identificando el inicio y el fin del proyecto y lo primero que tenemos que saber es cuánto nos va a costar el proyecto. a esto le conocemos como BAC. Es el presupuesto hasta la conclusión. Es decir, esta es la cantidad de dinero que se está asignando desde un inicio hasta el final para cubrir ciertas necesidades de negocio. sobre ese inter sobre esa línea de tiempo vamos a ir generando actividades componentes vamos a generar hitos vamos a generar entregables que nos van a ir permitiendo conocer cómo me voy moviendo a lo largo del tiempo. Todos estos puntos intermedios son valores planeados. En tal fecha ¿qué tengo que tener? Ah, en tal otra ¿qué tengo que tener? Y así aquí nos da nuestra primera fórmula. Podemos asumir que todo el presupuesto va a ser igual a la suma de todos los valores planeados. Muy lógico. Lo interesante es cuando lo vamos a monitorear porque en los proyectos de software es muy cambiante el estatus y los entregables. suponiendo que nos vamos en algún punto del tiempo de esta línea de tiempo para verificar cómo voy encuentro de ese punto hacia atrás puedo ver exactamente qué es lo que pasó y puedo ver también qué es lo que está por venir. Es decir del punto en donde yo empiece a verificar qué es lo que se ha generado ya tengo yo un costo un costo real de qué de todo lo que me llevó llegar a ese punto en el proyecto. Pero lo interesante es verificar cuánto es el alcance el avance a esto es lo que conocemos como valor ganado es decir de un punto a otro en la línea de tiempo mientras dure el proyecto de ahí hacia atrás voy a poder identificar perfectamente cuánto dinero me he gastado. y ese punto hacia atrás tendría que también poder verificar cuánto verdaderamente he avanzado. Partiendo de esta premisa de ese mismo punto situado en el calendario yo podría saber ahora pues muy bien cuál es el estimado que me falta para concluir el proyecto o sea es decir qué es lo que me falta por hacer. si yo verifico lo que ya me ha costado y lo que yo supongo que me falta por hacer voy a obtener ahora mi estimado hacia la conclusión que este es muy diferente al back porque el EAC me va mostrando cómo me fui comportando y lo que y la proyección de lo que me falta por hacer mientras que el back siempre fue lo que yo dije que iba a hacer desde un principio. Todo este rollo a fin de cuentas pues es para llegar a una variación esta variación me va a decir de lo que voy y cómo voy cuánto me falta por llegar y de aquí salen muchos indicadores vamos a revisar principalmente dos y nos vamos a un ejemplo práctico para que quede más claro vamos a tomar tres tres variables en este ejercicio vamos a tomar el valor planeado es decir el punto en donde nos vamos a parar para hacer el ejercicio que es el equivalente a lo que dije que me iba a costar cuando estuviera yo en ese punto después verdaderamente lo que avance que es mi valor ganado versus lo que ya me he gastado vamos a generar aquí una variación y unos índices para poder compararnos si lo que dije que iba a llevar es lo mismo que lo que tengo realmente cuando hablamos de variaciones hablamos específicamente de diferencias de lo que dije que llevo algo muy común en estas dos fórmulas que son muy sencillas es el valor ganado este valor ganado es el punto medular de esta conferencia un poquito más adelante vamos a identificar cómo podemos medir un valor ganado a partir de la perspectiva técnica cuando yo hablo de variaciones estamos hablando de puras restas hay dos variaciones la de costo y la de calendario es decir cómo voy respecto a lo que dije que me iba a costar y cómo voy respecto a lo que dije que me iba a tardar es decir si esta esta diferencia me da cero significa que lo que dije yo que me iba a costar es lo que me ha costado y lo que dije yo que me iba a tardar es lo que me he tardado cuando estas variaciones se hacen negativas significa que tengo un retraso respecto a lo que dije yo que había planeado es muy sencillo y la parte de índices es muy similar únicamente hacemos en vez de ser una resta hacemos una división para obtener un índice mientras yo esté acercado a uno significará que lo que dije yo que me iba a tardar es igual a lo que iba a lo que yo tenía planeado hacer vamos a hacer un ejercicio para verificar cómo es que podemos interpretar esos indicadores este ejercicio está obtenido del libro del señor Pablo Lledo director de proyectos me gusta mucho que amplifica muy claramente el presente de valor ganado en un proyecto el proyecto es el siguiente nos han encomendado plantar cuatro pinos tenemos esos cuatro pinos y hemos planificado a nivel calendario que me voy a tardar un día por cada pino y evidentemente el costo de las personas que intervienen en el proyecto para plantar el pino es de 100 pesos entonces en total el proyecto tiene un presupuesto de 400 pesos porque son cuatro pinos y va a estar en cuatro días ahí están las condiciones de este plan de trabajo nos encadena a que puedo ir haciendo un pino a la vez entonces podemos tener lo que en software sería un ciclo de vida cascada termina una fase y empieza la otra y estamos haciendo un punto al tercer día o sea es la foto de ese momento al tercer día en los diagramas anteriores pues es el valor planeado a esa fecha entonces en esta tablita podemos verificar el primer día iba correcto respecto a lo planeado si se hizo bien el día 2 parece indicar que si en el día 3 es donde estamos encontrando la desviación y obviamente pues el día 4 no ha llegado porque no ha pasado aquí se puede observar el pino 2 fue el que nos empezó a retrasar de mi estimación que yo tenía de que iba a ser un pino por día en el pino 2 fue como en donde se percibió el desfase obviamente eso al ser un ciclo de vida cascada me postergó el inicio del día 3 y no pude plantar el arbolito 3 pero a esa foto cuando toqué cuando hicimos la medición nos dimos cuenta que teníamos el 40% de la plantación del pino si esta información la transponemos en los indicadores que acabamos de revisar pues vamos a obtener una información muy valiosa nos va indicando desde la perspectiva desde lo que me iba a costar hasta en donde voy y lo que tengo que hacer para recuperarme por ejemplo aquí nos aquí nos está resumiendo que ahora debemos trabajar por un valor de 300 del trabajo total pues ya hemos completado 240 o sea es decir los dos pinos más el 40% del pino aquí la pregunta que se están haciendo es bueno como me diste que llegabas 40% del tercer pino pero bueno sigamos sigamos avanzando sobre este tema yo he gastado 250 sabemos que como eran cuatro pinos tenemos el presupuesto de 400 pero haciendo la resta de lo que llevo gastado de lo que tengo completado pues ya he gastado yo 10 pesos más de lo que he trabajado entonces eso me dice que obtengo yo .96 por cada peso invertido es decir en vez de obtener un peso por cada peso ya voy perdiendo esto me da el síntoma de que el proyecto se está volviendo lento igualmente con el indicador de costo y calendario y me me avienta exactamente la misma actividad después si lo vemos a nivel cronograma hemos avanzado solamente un 80% de lo planificado de ahí es donde empiezan a hacer los cambios es donde los administradores del proyecto tienen que rebalancear las actividades ver si meten más gente si cambian algún perfil si se regresan si la especificación del pino no era clara para plantarlo y ahí empezamos a hacer ese circo marumeteatro para podernos recuperar de un atraso que la causa del atraso cual fue puede ser cualquiera si seguimos el ejemplo de los pinitos puede ser que no me entregaron la tierra a tiempo porque era de un proveedor o que el usuario no me definió exactamente donde quería el pino entonces yo lo había estado plantando en otro lado y cuando lo válido lo tuve que sacar y ponerlo por eso me atrasee sin fin un montón de situaciones que nos que nos puedan servir como ejemplo entonces entramos al punto medular de la de la charla como determinar el porcentaje de avance que nos haga sentido y que represente un avance real del proyecto eso es lo complicado en este caso lo lo fácil es llevar las métricas llevar los números hacer una recolección de datos y poder hacer tantas proyecciones como están acostumbrados a ser los administradores de proyecto pero el punto importante aquí es como verdaderamente yo puedo decir que mi valor ganado representa tal o cual porcentaje en el proyecto hay un método muy original que es el que comúnmente me he encontrado en la experiencia profesional y es el software lo van tomando en planación en base a hitos es decir tengo hitos perfectamente identificados a lo largo de la planación del proyecto a lo largo del tiempo que me va mostrando un avance del proyecto entonces yo puedo sacar un valor ganado de acuerdo al avance que me entregue la herramienta multiplicarlo por el costo y tener el valor ganado lamentablemente esta técnica a pesar que no es lo mejor para el software a lo mejor puede aplicar perfectamente para un proyecto de construcción de un puente de una casa de una mudanza pues es muy fácil poder medir los tangibles de lo que lleva un avance real de proyecto en el caso del software es bastante complicado una de estas técnicas pues es la tradicional mediante hitos yo aquí estoy tocando cuatro puntos esenciales que considero nos puede hacer la diferencia para poder identificar un verdadero avance el primero es distinguir entre mano de obra barata y de especialización ¿qué me refiero con este punto? a lo que me refiero es que nosotros como administradores de proyectos como cabezas de proyecto debemos de saber cuánto cuesta hacer una actividad si lo pasamos al ámbito técnico imaginemos que tenemos un sistema que tiene cuatro capas en su arquitectura y una de ellas son esas capas que llamamos tubería es decir cualquier persona con cualquier perfil ya sea junior puede seguir la especificación y lo puede producir es una actividad monótona y perfectamente definida entonces yo como administrador de proyecto como líder de cargo como cabeza de equipo yo tendría que poder distinguir en decir esta actividad la puede hacer alguien con un perfil no tan especializado y que evidentemente por el perfil que está jugando en el proyecto es mucho más barato que si se pone el arquitecto a hacer cosas cosas monótonas cosas repetitivas cosas que me pega más en tiempo porque el tiempo que se va a tardar el perfil bajo del perfil alto va a ser el mismo no significa que eso me ayude entonces el primer proceso de tu equipo de trabajo aprende a distinguir qué es lo que puede hacer cualquiera para que lo haga cualquiera y lo que tiene que tener especialidad lo haga alguien más especializado porque a la inversa no lo puedes hacer luego otro otro punto importante si a mí me interesa saber y me interesa monitorear a mí siempre el valor ganado de mi proyecto es decir mi avance real que en sentido estricto me daría mi derecho real de cobro pues entonces piensa todo el tiempo que va a pasar una catástrofe que te va a imposibilitar continuar con el proyecto el enfoque es muy sencillo si yo todos los días o semanalmente cuando decido hacer el corte de actividades para verificar cuál es mi porcentaje de avance real del proyecto pienso que va a existir una catástrofe al otro día entonces a mí me permitiría empezar a buscar todos aquellos tangibles que me permiten a mí cubrir un porcentaje de avance real es decir si en mi proyecto estoy en una etapa de análisis ya bueno pues entonces a mí me va a interesar saber cuántos documentos o cuántos casos de uso o cuántas especificaciones tengo completas y luego de esas completas cuántas tengo con visto bueno de mi cliente entonces sí aunque mi plan de trabajo me esté mostrando un avance mayor porque así se va comportando en el calendario mi valor ganado no representa ese avance mi valor ganado representa los documentos a los cuales ya tengo visto bueno de mi cliente entonces pensar de esta manera en que existe una catástrofe te ayuda a poder buscar tangibles en tu proyecto y esto lo puedes extrapolar a cualquier fase del proyecto en pruebas exactamente lo mismo en la construcción puedes hacerlo en alusión a pruebas unitarias ahí hay bastante de dónde tomar otro punto que es los que los que funciona más al final del camino puedes identificar a tus key players y en en administración de proyectos desde la perspectiva costo un buen key player ¿quién es? pues el que te produce más y te cuesta menos ¿por qué? porque te va a permitir a ti jugar con las desviaciones y los restos de todos los aspectos ajenos al equipo del proyecto que imposibilita que el proyecto continúe si un cliente se atrase en una especificación si un cliente se atrase en un visto bueno si tenemos que interactuar con otro equipo técnico para una definición ¿no? el tiempo no perdona y sigue avanzando entonces si yo tengo identificado bien mis jugadores claves pues son los que tengo que cuidar porque invariablemente si el proyecto se pone complicado al final que es lo que va a pasar que yo tendré que invertir mayor costo en traer otros integrantes al proyecto que se suban y que pasen la curva de aprendizaje del proyecto recordemos que en todo proyecto de software y ese si aplica para todos existen dos la curva de aprendizaje y la curva del negocio que estés desarrollando la curva de aprendizaje en teoría no nos debemos de preocupar porque nosotros cuando incluimos a alguien al equipo estamos asumiendo que tiene ya un compendio de habilidades químicas que lo ponen en esa situación y que te hace a ti que sume valor en el proyecto y la curva de negocio pues esa no nos la vamos a quitar nunca porque tú tienes que explicarle al colaborador al programador al líder exactamente qué es lo que tiene que hacer porque estás desarrollando un negocio para un cliente eso es muy difícil que contratemos a alguien que ya conozca el negocio que tenemos que hacer porque aunque lo tenga de manera general la particularidad de cada cliente en su operación es totalmente diferente entonces es muy importante que tengas tú esta identificación de tus key players obviamente si me paso del punto 1 al 3 me da la entrada para poder cerrar de una manera contundente en el 4 es decir si yo ya sé qué actividades las puede hacer cualquier equipo pues evidentemente no pondré a las personas que más me cuestan hacerlas voy a diseñar un mecanismo y un punto control para verificar que lo que hicieron esté bien hecho y sobre ese mismo contexto pues voy a identificar cuáles son los integrantes del equipo que me producen más pero a la vez me están costando menos porque esas personas al final se vuelven key players porque los puntos de control ya los definimos luego entonces nos vamos a la planificación en función de las horas de valor ¿qué defino yo como horas de valor? pues son las horas que produce esa persona en esas condiciones de acuerdo a sus habilidades es decir si yo tengo que hacer un componente de acceso a base de datos que ya tiene una arquitectura definida y si ese componente en la especificación de diseño un perfil junior se lo avienta en cuatro horas ah bueno entonces un perfil mayor un arquitecto un programador un programador senior alguien con más expertise posiblemente se lo haga en tres o en dos entonces cuando yo carga la distribución en mi plan de trabajo en vez de poner una una distribución de horas planas de esfuerzo lo hago por especialización en base al perfil si yo sé que la capa de datos la está haciendo colaborador A, B, C pues entonces yo planeo su avance real para tener un valor ganado más allegado a la realidad pues en función de lo que pueden producir y no de lo que se supone que se debe de producir todas las estimaciones de software están tienen un problema en común y eso me lo he encontrado mucho en la industria la persona si la estimación la hizo una persona que no va a participar en el proyecto y entre más conocimiento tenga esta persona la estimación va a quedar mucho más corta es decir porque está tomando bastantes supuestos de que él lo va a hacer o de que alguien con su mismo expertise lo va a hacer principalmente no sé eso en mecanismos de estimación como juicio experto y ese tipo de cosas afortunadamente ya en el ya en el campo laboral ya muy pocas estimaciones son a juicio experto nos encontramos con otros tangibles que nos permiten poder dar una estimación más acercada y poder mitigar un poco el riesgo y la rotación del personal entonces con todos estos con todos estos con estos puntos para encontrar tangibles alineados a las decisiones técnicas podemos encontrar bastantes puntos de control que nos permitan a nosotros identificar exactamente cuánto llevo de avance real en un proyecto de software lo interesante de este de este punto después de que entramos en una dinámica similar y que ya sabemos perfectamente quién lo puede hacer cuánto tiempo se va a tardar y quién conviene mejor que lo haga entonces lo que tenemos que hacer es ya que lo trabajé una vez pues no lo hago entonces tenemos que empezar a buscar otro tipo de mecanismo de gestión para permitir que ese valor no se pierda o lo que se conoce en algunos clientes como daños colaterales en la parte del análisis el punto fuerte que yo recomiendo pues es mantener la trazabilidad del requerimiento es decir cada requerimiento a lo largo del tiempo mientras dura el proyecto va mutando de acuerdo a la fase y del ciclo de vida que tenga el proyecto en la parte de análisis es donde regularmente se terminan de ratificar estos requerimientos pero estos requerimientos tenemos que ver qué componentes o qué productos de trabajo van generando a lo largo del proyecto es decir en diseño qué me dio este requerimiento contra qué lo puedo mapear al igual en construcción a fin de cuentas este requerimiento funcional me dio tantos componentes de diseño que al final se convirtió en pantallas en procesos en reportes en clases en objetos y después cada uno de ellos tendrá que tener asociado cierta casuística y casos de prueba para garantizar que lo que se construyó está cumpliendo con lo que se pidió en la etapa de diseño el punto que yo quiero resaltar aquí es cuidar los aspectos funcionales en esta parte es donde regularmente ocurren las catástrofes porque si uno no pone un buen énfasis en las decisiones de diseño entramos en un conflicto en las pruebas imaginemos aspectos no funcionales portabilidad seguridad escalabilidad todos esos aspectos no funcionales o también conocidos en la metodología como atributos de calidad tenemos que cuidarlos en esta etapa porque si no está diseñado difícilmente se va a poder construir un ejemplo muy claro de esto puede ser el multidioma o el multimoneda si en este punto no se diseña que el sistema esté preparado para soportar varios lenguajes al final va a ser una catástrofe el meterle otro lenguaje en la parte de construcción la recomendación que yo hago es mantener unas pruebas unitarias atómicas es decir entre más grande esté el equipo de trabajo es más complicada la gestión entre más grande esté el equipo más inestable se vuelve la base de datos entonces si yo voy construyendo componentes atómicos que me permitan probar ciertos flujos de negocio muy específicos pues porque no los mantengo atómicos independientes de ese modelo de datos es decir tus pruebas unitarias tienes que diseñarlas de tal manera que la base de datos a la cual está afectando la deje tal cual antes de que iniciara la prueba es decir antes de ser la prueba yo poblo con los datos necesarios se ejecuta la prueba y al final los quito con esto vamos a garantizar que las pruebas una siempre se van a correr bajo las mismas circunstancias y dos no voy a tener problemas de ambiente para ejecutarlas esto me genera bastante valor porque esta es la mejor manera de poder encontrar errores colaterales porque si el sistema se comportaba de cierta manera ya genera un valor que nos pasa en un momento en donde se movió alguna regla que nos tenía que mover pues efectivamente en estas pruebas unitarias saldrá como no cumplidas y podremos ver desde ese punto de vista que es lo que tenemos que cambiar ahora podemos incluso pues meterlas en un gestor para que se corran de manera independiente y calendarizadas que se da pie al aspecto de automatización de pruebas la automatización de pruebas es la prostituir del medio todo el mundo piensa que automatizar pruebas es generar robots que estén probando funcionalmente pantallas cosas por el estilo el enfoque que le di yo a esta automatización de pruebas es si ya estás generando componentes de software con un comportamiento esperado ponlos en la lista de verificación y validación del proyecto para que los mantengas en el radar entonces eso te va a permitir a ti verificar y saber cuando hay alguna fección si tú pones en suites de pruebas por módulos o por componentes específicos será más fácil poder automatizarlas después al final si todo esto lo combinamos todos estos aspectos técnicos todas estas decisiones técnicas todas estas recomendaciones para poder identificar un verdadero avance en un proyecto lo combinamos con un marco referencial robusto para esta gestión pues vamos a obtener unos resultados bastante bastante satisfactorios es decir porque entonces estamos combinando la especialización los perfiles versus lo que dije que me iba a costar el proyecto todo esto al final se resume en eficiencia de los equipos de trabajo esto es lo que hace que los equipos de trabajo sean equipos de alto desempeño si regresamos a la panorámica de los indicadores tenemos cuatro cuadrantes si mi indicador de de costo es menor y mi indicador de calendario es mayor tomando como referencia la unidad pues es muy fácil identificar los cuatro cuadrantes en los que puede caer el avance del proyecto en este caso lo que estamos viendo en pantalla estamos en el de rápido y caro es decir estoy avanzando más rápido de lo planeado pero me estoy gastando más una buena conclusión podría ser jugando con los perfiles correctamente cuando estoy lento pero me está costando más lana bueno pues estoy avanzando mucho más lento de lo que yo planeé y me estoy gastando más es decir tengo problemas de calidad no hay que ser demasiado demasiado inteligente para identificar que estoy gastando más y voy con desviación de lo que dije que me iba a tardar es porque estoy haciendo bastante retrabajo cuando estoy lento y es barato bueno pues seguramente habrá un error en la estimación porque ni estoy avanzando como se planeó y es más ni me estoy gastando lo que se pensaba otro punto aquí podría ser pues que el el proyecto pasa por un lag de inactividad pues que hace que no se mueva ni la lana pero el tiempo sí y lo que comenté hace rato hablando de eficiencia en tu desempeño pues bueno estoy avanzando mucho más rápido de lo que yo había planeado y me está costando menos es decir aquí ya vas generando toda esa optimización en beneficio del proyecto ¿por qué? porque ya pudiste identificar con qué perfiles con qué puntos de control y con qué características específicas asocias este proyecto te permiten a ti hacerlo más rápido con menor esfuerzo hay una hay una literatura que recomiendo que la lean ¿no? lean el ángulo del talento también es parte de lo que nos da el PMI y lo pone en tres en tres vertientes una de ellas son las habilidades técnicas de gestión del proyecto todo esto es parte de lo que comenté yo en la lámina de los cuatro puntos la gestión de riesgos las técnicas de toma de requerimientos las de gestión de alcance la administración del tío todas estas habilidades técnicas de gestión nos permiten a nosotros poder identificar punto exacto del punto de control que necesitamos para cada fase si le sumamos la parte de liderazgo tenemos que tener siempre como cabeza de equipo como administrador de proyecto tener esa capacidad de poder guiar y de persuadir y de motivar a la gente para que todos en conjunto generen cambios es un equipo el que está hablando por el proyecto estos conocimientos y habilidades se aprenden en la literatura y también se aprenden con experiencia en la ejecución de proyectos y si a ese le aunamos un vértice de estrategia de gestión empresarial pues te permite saber el contexto situacional del proyecto para poder tomar mejores decisiones es decir ya como administrador puedes saber cuál es tu capacidad para identificar y para generar valor al negocio que estás desarrollando te permite a ti poder tomar decisiones bastante duras en un proyecto como poder incluir a un proveedor si yo estoy identificando que mis tareas repetitivas me están costando muy caras porque mis perfiles no son adecuados para ello es decir tengo perfiles muy caros bueno pues entonces puedo externalizar esas actividades monótonas y de mano de obra barata a un proveedor ¿por qué? porque tengo los puntos de control para poder verificar lo que me están entregando de igual manera con las áreas operativas con las legales con las marketing entonces este triángulo del talento nos genera de manera muy muy completa las características y habilidades que debe tener un buen administrador de proyectos vamos a entrar a las conclusiones la importancia del valor de la gestión del valor ganado pues es conocer el verdadero valor en el proyecto es decir posiblemente algo que te sucedió en un punto lo puedas hacer respectivo en otro seguramente sí pero tienes que tener siempre la apertura para poder identificar el valor de ese negocio principalmente cuando es el mismo negocio y son diferentes clientes porque el estilo del liderazgo es totalmente con esta gestión podemos contestar esas preguntas odiosas que vimos en un inicio estamos en programa o estamos atrasados lo saco con la varianza de cronograma es decir con eso puedo saber que tanto me estoy alejando del punto de partida versus lo que dije que me iba a tardar y así con cada uno que tan eficiente estamos utilizando el tiempo con el indicador si estoy más cerca del uno significa que voy apegado lo que dije que me iba a tardar versus lo que llevo real y cuando lo espero terminar pues tengo que tener mi estimado a finalizar haciendo una retrospectiva del punto donde me encuentro parado hacia atrás verificando lo que ya me gasté y lo que yo espero gastarme en un futuro lo mismo para el costo de una manera muy sencilla con cuatro pequeños indicadores dos varianzas de costo y de calendario y dos índices igual de costo y calendario podemos tener un control bastante robusto del proyecto lo importante de esto no es esa obtención de las métricas lo importante de esto es tener los puntos de control necesarios para identificar el valor ganado del proyecto eso es lo eso es lo importante tres tres condiciones que quiero recalcar pues es tú como administrador de tu proyecto debes de conocer a tu equipo de trabajo debes de conocer perfectamente bien sus capacidades para poder decidir identificar quiénes son los key players quién es la mano de obra especializada y quién te puede ayudar a generar esos puntos de control estos puntos de control son necesarios y algunos tienen que ser más mandatorios en otra fase tienes que identificarlos eso es lo interesante de este de este tema y alinea la expectativa con tu cliente referente a los servicios entregados si nosotros estamos generando un valor ganado en referencia a aprobaciones del cliente bueno pues veamos que esas aprobaciones sean verdaderas si yo estoy generando un valor ganado de acuerdo a entregables completados por un por un punto de control interno no sé un área de pruebas que me darán el correcto funcionamiento ah bueno pues entonces tenemos que alinear esa expectativa con el cliente muchos proyectos son llave en mano y son cajas negras nuestros clientes pero si debes de tener en cuenta que entre más cerca los tengas más fácil va a ser alinear esa expectativa y que el producto al final del camino sea lo que necesite con este con esta conclusión cierro la la conferencia y podemos entrar a la a la sesión de preguntas y respuestas o comentarios una pregunta es ¿en dónde recomiendan certificarse como PMI? bueno el obtener la la certificación este no es sobre PMI PMI es el el la entidad que da fe del de la de la certificación la certificación correcta es es MP y esta puedes tomar el curso en cualquier lado y presentar el examen esta organización tiene un capítulo en México entonces ahí en la página viene toda la información de qué es lo que necesitas hacer para poder certificar otra pregunta ¿hay algún modelo en el desarrollo de los proyectos? bueno si partimos de los modelos un modelo te va a comentar siempre lo que debes hacer pero no cómo la importancia es la la implementación entonces como tal modelos hay bastantes lo interesante es que tú el modelo que tú elijas como marco referencial se adapte a tu organización y a tu cliente en el proyecto eso es lo que te va a decir el cómo otra pregunta que tengo por acá es en las pruebas de validación cómo estar seguro de los errores sencillamente una de las técnicas es generar bueno tener una buena estrategia de pruebas en donde tengas tú casos de pruebas asociados a funcionamiento específico entonces si da cumplimiento la ejecución de las pruebas con ese caso pues está ok y si no pues vamos para atrás mencionan aquí un tema de tener mayor productividad puede haber una incentivación al empleado sí claro es muy importante como nosotros como administradores y líderes de cabeza de proyecto el poder premiar a la gente que está generando bastante valor en el proyecto si tú no incentivas a tu equipo de trabajo ese equipo de trabajo en algún momento va a dejar de producir lo que está haciendo aquí si realizas un trabajo rápido y menor costo ayuda al cliente a ser más óptimo lo que está ayudando aquí es que que el proyecto salga en menor en menor en el menor costo y en menor tiempo lo que va a permitir a tu cliente que le estés entregando el valor de poder probar y verificar antes y el que tenga la confianza para en un futuro encomendarte otro proyecto de qué forma se puede llevar a los riesgos y cómo darles trámite bueno los riesgos es todo un una una metodología completa de administración de riesgos hay bastantes marcos de referencia el que más me gusta en lo particular es el de Isaaca de los creadores de COVID tiene un framework para la administración de riesgos en donde lo ves desde la perspectiva operaciones negocio que te permite darle una cobertura de 360 grados a los riesgos para poder saber cómo mitigarlos y con qué estrategias mitigarlos ese te lo recomiendo bastante es echar una leída al framework de riesgo de Isaaca ¿cuáles son dos indicadores para el control del proyecto? en este caso en la presentación vimos cuatro vimos dos índices y dos varianzas de ahí tú puedes tener tantos indicadores como tú quieras definir se me ocurre que puedes definir un indicador de calidad pensando en la completud y en la cobertura de las pruebas asociadas a tu software puede ser hasta a nivel proyecto hasta a nivel a nivel componente de prueba unitaria de todas formas en la en la presentación cuando quede publicada van a aparecer ahí mis datos de contacto como lo he hecho ya en otras sesiones que he participado en estos foros me pueden me pueden contactar vía correo y les puedo pasar toda la información que que tengo ¿no? ¿cómo puedo evitar cambio de requerimientos? ¿cómo puedo evitar cambio de requerimientos? lo más importante aquí es que tú cierres con con tu cliente el alcance del requerimiento y que le hagas saber la importancia de su validación si esta validación no la hace la conciencia pues aún no podemos nosotros adivinar mentes es muy importante que en esta fase aparte de que tengas tú una firma expresa de tu cliente le ratifiques la importancia de que te haya visto bueno de que el análisis funcional que tú hiciste es lo que se cita ya vi que en otros trabajos relacionados se gestiona el ok no una cosa es los costos que tengas con tu cliente y eso lo vemos desde la perspectiva financiera o sea tu empresa si tú estás en una consultoría de software ¿cuánto le cobró esa consultoría a tu cliente? eso no lo va a ver nunca el equipo de trabajo lo que sí va a ver el equipo de trabajo es lo que representa hacer que las cosas sucedan en este ejemplo que pusimos en la presentación hablamos de dinero en los pinos si lo recuerdan dijimos que cada pino era 100 pesos hace el cambio en vez de pensar en 100 pesos piensa en 100 horas y vas a ver cómo sí te permite a ti llevar una gestión del valor ganado sin meterte en pesos este sí voy a publicar bibliografías recomendadas como siempre al final en estas sesiones a los que me escriben correos les mando un listado de mis blogs y de los lugares donde yo consulto y me gusta leer acerca de estos temas la vez pasada fue de arquitectura de software en este caso nos fuimos un poco más a la administración de proyectos pero en ambos puedo compartir la información ¿qué cuidados debemos tener en la aplicación práctica de la técnica de valor ganado con software? es muy sencillo lo único que debes de preocuparte es por tener el elemento real para identificar tu valor ganado todo lo demás es aritmética todo lo demás es comparar y es muy fácil seguirlo de estar en un Excel lo importante es de que tú en el proyecto donde estás desenvolviendo puedas identificar de qué manera puedes tener el valor como un tangible piensa mucho en el punto 2 que mencioné en mis recomendaciones y piensa que existe una catástrofe el otro día tienes que saber identificado cuál es el derecho real de cobro de un proyecto y esto te lo da con el valor ganado si tú identifiques cómo sacas ese valor ganado todos los otros indicadores salen por añadiduría 7 8 9 10 22 26